el rechazo de la verdad en el evangelio de Juan capítulo 18 versículo 33 al versículo 38 encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador el gobernador de Judea llamado Poncio Pilato y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo el Hijo de Dios es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas la razón y el propósito por el cual vivimos y Cristo con una respuesta puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón y dice así entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús le respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí Pilato le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí que has hecho respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato eres tú rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad he venido al mundo a dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito este gobernador hace dos mil años cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos y acerca de la verdad nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo que es la verdad Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica porque de donde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de que es la verdad de donde proviene este concepto porque es tan importante al pensamiento humano cada idea que tenemos cada relación que cultivamos en cada conversación que nos involucramos estamos de alguna manera buscando la verdad será esta persona que se dice mi amiga realmente será verdad que es mi amigo con la que me casé será verdad que es la persona que Dios tiene para mi vida y será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos cuál es la verdad de tantas filosofías cuál es la verdad de tantas religiones o acaso como han concluido los ateos del siglo XXI no existe la verdad absoluta todo es relativo tu verdad es tu verdad mi verdad es mi verdad no podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo una de las realidades más básicas e innegables universales del pensamiento es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad porque es la pregunta más importante enfatizo filosófica que se puede hacer vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad la palabra verdad viene del hebreo emuná con Ed Enrique emuná y del griego Aletheia y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad la verdad conlleva la idea de fidelidad firmeza consistencia inmutabilidad y certeza estas dos palabras realmente significan la realidad en contraste con lo temporal en otras palabras vivimos en un mundo temporal todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero todo se va a acabar lo afirma la ley de la entropía física que todo tiene un desgaste de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica todo se acaba todo se echa a perder el motor de tu carro tu casa todo se despinta estamos envejeciendo el sol pierde millones de toneladas masa entonces si nosotros queremos abordar el tema de la verdad no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad escuchen con mucha atención no la podemos nosotros definir porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad o sea para concluir la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio lo puedes apuntar la verdad es algo que no puede cambiar que tiene que ser consistente firme estable inmutable fiel y eso no lo vamos a encontrar en este mundo y por causa de esta definición que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros jesucristo baja al mundo hace dos mil años para decirnos yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida eterna en otras palabras cuando pilato le pregunta a jesucristo que es la verdad cristo no le contesta porque la verdad es una persona es una persona y esta persona se llama jesús de nazaret y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano veamos nosotros por ejemplo en el libro de deuteronomio en el antiguo testamento de que forma dios es el autor él es el determinador el origen el gobernador el árbitro el patrón y el juez y el final de la verdad dice el versículo 4 él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y es recto cuando jesús dijo yo soy la verdad jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que él era dios porque no puede haber una verdad fuera de dios y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros los seres humanos nunca nos vamos a poder satisfacer nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis de especulaciones etcétera etcétera como se encuentra actualmente el mundo jesús enseñó también en juan 17 17 que la biblia es la verdad santificalos en tu palabra tu palabra la biblia es la verdad este libro damas y caballeros que tengo en estos momentos en mis manos es el primer libro que se escribió y se tradujo de el original al latín por el monje jerónimo el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg el libro más vendido más controversial el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio de que es la familia del sexo de los gobiernos arqueologías genética física química poesía literatura aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido porque que interesante porque es el único libro que contiene la verdad y el hombre el ser humano tú y yo antes de enfrentarnos a Dios éramos enemigos de la verdad porque la verdad como dice el dicho en mi rancho no duele verdad pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios veamos nosotros lo inadecuado en segundo lugar de todas las definiciones que se han manejado la verdad separada de Dios no significa absolutamente nada un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar una persona que quiera alcanzar en la vida pues como los jóvenes ahorita cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias siempre les pregunto a los jóvenes ¿qué carrera están buscando ustedes? el 90% me contestan carreras donde pueda hacer plata donde pueda hacer dinero y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación ¿qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro entre comillas que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia siempre es el dinero el dinero el dinero y cuando se persigue el dinero como el fin el dinero no es que sea malo porque lo malo es el amor al dinero el dinero no es malo pero cuando se persigue el dinero como el fin te equivocas y llegas a los 25 años a los 28 años con tu título de ingeniero de arquitecto de médico o de programador y te das cuenta que no es para lo que tú naciste que no es realmente donde tú tenías tu corazón sino que escogiste esto guiado equivocadamente por una verdad que no existe una verdad que estabas completamente divorciada de Dios Dios como su origen es el único que nos puede decir que es la verdad y ningún ser humano ningún ser humano puede definir la verdad yo he estudiado como lo vamos a ver ahorita Aristóteles Sócrates Sostenes Hegel Emanuel Kant etc etc la dialéctica materialista y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad como el famoso Jean Paul Sartre el padre del existencialismo en los 60's escribió el libro La Náusea El Muro y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas me encuentro en la vida como en mi libro con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama damas y caballeros la limitación del conocimiento y el intelecto humano hasta que el ser humano reconozca que somos limitados que tenemos un intelecto que no puede compararse vamos a suponer que si Dios existe tiene que ser un ser infinitamente sabio cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho mucho más grandes y más altos que los nuestros esto es lógico siguiendo una línea lógica elemental entonces si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo de renacuajo de caracol como me atrevo a creer que yo puedo concebir poder decirle a Dios por qué hiciste esto o te equivocaste o si yo fuera tú no lo hubiera hecho a ver ven para acá Dios siéntate aquí soy el juez yo te voy a juzgar y tú me vas a responder esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual que es la base del ateísmo que es el ateo una persona que se cree Dios él no cree en un Dios en algo que trascienda su conciencia él cree que él puede determinar el bien y el mal él puede determinar las reglas de conducta él puede decir lo que es bueno y lo que es malo eso es endiosarse y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano entonces no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad solo Dios es eterno auto existente autosuficiente él es el creador con todo lo que existe solo él podemos encontrar el origen de la verdad si no creemos esto vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía yo he estado aquí en la facultad en la UNAM de filosofía teniendo debates con estudiantes y estamos tratando de encontrar a ver cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal no podemos insisto durante toda la conferencia tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios así es como la Biblia bosqueja escuchen ustedes el deterioro del carácter y del pensamiento humano en el libro de Job que es el libro más antiguo de la Biblia junto con el libro de Génesis capítulo 37 encontramos a un hombre hace 4.500 5.000 años aproximadamente que fue despojado de todas sus propiedades y fue despojado de su familia ahora sí como dicen muchos lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa pero sin embargo cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios todo cobra sentido y propósito y comenzamos a poder entender realmente porque las cosas son como son y porque suceden como suceden y ya no nos elegimos como Dios es ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto porque permites aquello que es la teodicea teológica después podemos abordar pero tenemos que entender esto la limitación que nosotros tenemos muy bien durante más de un año Job no entendió porque si él era un hombre bueno era temeroso de Dios era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón de repente pierde su ganado de repente pierde a sus hijos de repente él se queda en la pobreza total y todavía aún más le viene una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies en ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender si mira tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios sin embargo este hombre Job a través de todo el libro se enfrenta con tres amigos que se acercan a su vida filósofos y estos tres le comienzan a decir no mira Job tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida entonces Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar porque si soy bueno me pasan cosas malas porque si soy bueno me pasan cosas malas porque si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron en mi carro porque si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte porque si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia el primera semana antes de que los abriera ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo tuvimos un problema con la hija precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel Lucifer que se reveló contra Dios hace millones de millones de años antes de que existiera el tiempo la materia y el espacio y con la tercera parte de los ángeles y este planeta Dios en su soberanía ha permitido que él lo controle la Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado dominado e influenciado en las artes en las diversiones en las películas en todo absolutamente por Satanás y sus demonios y cuando Cristo viene al mundo hace dos mil años si tú lees los cuatro evangelios inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían creían que era epilepsia creían que era problemas mentales creían que era psicosis o era un psicópata un esquizofrénico un paranoico lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales y Cristo los atribuye los problemas que desquician la mente a problemas de criaturas espirituales invisibles que él llamó demonios y la palabra daimon en el griego significa criaturas inteligentes seres inteligentes no vamos a enviarnos mucho en eso pero Job a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI porque estamos bajo una presión tremenda de donde viene el estrés la angustia de que de repente no estamos seguros del futuro y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir porque estoy así tenso amargado enojado intranquilo sin paz porque no estoy seguro de mi vida quiero tener el control de mi vida yo y es imposible controlar nuestras vidas el estrés viene cuando la puerta se la abres cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios en el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida le abres la puerta al estrés y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados dijo Jesucristo que yo los haré descansar si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional es porque no la tiene Jesucristo porque él dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga así que si hay alguna persona que me escucha que tiene problemas que ha llegado a la desesperación y a la angustia es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar y estás muy equivocado se llama incredulidad no crees a las promesas de Dios por nada estén afanados no te afanes por tu comida que vas a comer mañana no te afanes por tu vestido no te afanes por tu renta déjamelo a mí dice el Señor busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré este es el secreto de la vida que Jesucristo nos vino a revelar tenemos una relación con Dios busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo y dejemos que Dios probémoslo experimentémoslo en nuestra propia vida él tiene cuidado de nosotros nunca te dejaré dice el Señor nunca te abandonaré nunca dejaré que te hundas te haré que tú llegues al otro lado de la orilla te amo con todo mi corazón ve la cruz en esa cruz Dios nos muestra su amor su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas hace aproximadamente 500 años los filósofos Sócrates Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad pero antes de eso Job ya había tratado antes que los filósofos griegos y en el capítulo 37 de Job versículo 19 al 20 Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4.500 años como me ha ayudado a mí y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo antes de que yo fuera cristiano era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara una revolución social necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes etcétera etcétera y filosofías orientales y el budismo Zeny y todas las filosofías que hay buscando por todos lados la verdad la verdad que es que es lo que le puede dar sentido a mi vida y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón y dice el libro de Job 37 19 al 20 muéstranos lo que hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas por más que un ser humano trate de entender que es lo que pasa en el mundo el origen del universo quienes somos a donde nos dirigimos por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a través del método científico nunca lo vas a encontrar ¿por qué? porque la ciencia tiene que ser demostrada si no es demostrable no es científico nadie supo cómo se creó el universo entonces especulamos teorizamos pues una explosión y el Big Bang etcétera etcétera pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí nadie te podrá decir quién eres porque el único que te lo puede decir es el que te creó dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite cables y todo y no podía arreglar el carro y en eso pasó otra persona en una limusín muy bien vestido con su sombrerito y le preguntó ¿qué te pasa muchacho? pues este coche no sé que por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre tengo tres horas tratando de arreglarlo entonces el señor elegantemente vestido le dijo ¿me permites? súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch entonces agarró dos cables tres y que prende el carro y el muchacho le preguntó oiga ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en dos minutos cuando yo llevo tres horas? y esta persona le contestó mi nombre es Henry Ford yo hice el carro un Ford modelo T 1906 1907 y así estamos nosotros queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos y con la psiquiatría y con filosofías orientales y buscando por allá y de una de otro al otro de una filosofía a otra de una botella a otra de una droga a la otra buscando siempre por todos lados y todos somos hombres somos humanos nadie más que Dios nos puede ayudar entendámoslo estamos tratando de arreglar algo que va que trasciende en las capacidades que tenemos nosotros para ser padres para ser esposos para ser hijos para ser empresarios va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido no somos dioses necesitamos a Dios y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir porque la Biblia dice me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37 que dice Job por más que el hombre razone quedará como abismado por eso el 90% de los ateos o mueren locos o mueren completamente amargados contra alguien que no existe por el amor de Dios se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir ahora reconozco que he sido un tonto yo me considero un filósofo racionalista y ahora comprendo concluyendo mi vida y mi vida y mi lucha y mis pensamientos que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe esto es un absurdo filosófico ya de por sí que increíble ¿verdad? pero esa es la mente humana y también dice en el capítulo 40 de Job versículo 2 además le responde Jehová a Job y le dice ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿qué contestarías tú? ¿podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? oye explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado mira chamaco cabeza melocotón por más que yo te lo explicara tienes primero que aprender a sumar restas quebrados raíz cuadrada cálculo diferencial matemáticas cuánticas etcétera etcétera entonces ¿cómo es posible que nosotros con lo limitado que somos tratemos de contender de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche el alemán que influyó el nazismo el comunismo el fascismo y el evolucionismo bueno más bien él fue influido por Carlos Darwin Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad el que había escrito Dios está muerto no pudo más que enfrentarse con un muro como dijo Sartre y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos a través de ningún método filosófico ni científico encontrar la verdad absoluta de Dios René Descartes en el siglo XVII comenzó vamos a ver tres o cuatro filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad porque como somos seres temporales ¿se acuerdan la base donde partimos? la verdad es inmutable y como nosotros no somos inmutables estamos sujetos a cambios a cambios emocionales a cambios químicos a cambios físicos a cambios neurológicos etcétera etcétera no podemos mantenernos en un solo nivel entonces las verdades cambian lo que era verdad hace 50 años ahora no es verdad un ejemplo rápido Plutón el planeta hace 30 años era considerado planeta y aparece de repente compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no disculpe nos equivocamos no tiene las características para un planeta en 1948 Jacques Costeau el gran oceanógrafo francés metió un aparato al mar y apunta en su bitácora el sonido no se transmite dentro del mar y en 1954 10-15 años después se inventa un dispositivo mucho más moderno comprobando que hasta las langostas tienen comunicación lo que era verdad antes ahora ya no es verdad porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos si Dios no es el origen de esa verdad entonces Descartes fue un racionalista creyendo escuchen esto Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó ¿por qué fumas? la persona le contestó pues porque me gusta y no sabes que te hace el cigarro la faringe las encías la tráquea los pulmones salió los pulmones no sabes el daño que te hace el cigarro ¡tí! entonces ¿por qué lo haces? no chepo pues porque me gusta o sea mi razón me dice y los hijas lo dicen este producto es nocivo para su salud lo anuncian ya las fábricas y nosotros sabemos racionalmente que es malo entonces ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? no es verdad se equivocó Descartes y lo descubrió que es la razón la que gobierna el ser humano es las pasiones las que nos gobiernan una persona con razón dice la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado voy a luchar por mi esposa no importa que se ponga gorda que no se ponga gorda o mi esposo que esté pelón que no esté pelón pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos esto es lo que la razón nos dice y de repente viene la pasión ¿verdad? y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él porque cree que se alborotó el gallinero se va detrás de ella y destruye su trabajo destruye su matrimonio destruye a sus hijos todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo y cuando se muera van a ponerle en su lápida aquí murió una persona que nació en las tinieblas murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas una persona más de las millones una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad la felicidad no es cuánto tenemos sino cuánto disfrutamos de la vida esa es la felicidad y mucha gente tiene millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo Emanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica ni la experiencia ni el racionalismo ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano para que me entiendan el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice es la filosofía atea yo no creo lo que no veo lo que no oigo lo que no huelo lo que no tiento lo que no percibo por mis cinco sentidos si yo a través de mis cinco sentidos no percibo absolutamente la realidad entonces no es verdad entonces ellos los empíricos hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural para ellos no existen los milagros no existe un mundo que pueda trascender en nosotros porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven no oyen no tocan no perciben y este fue Emanuel Kant el racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad y otro hombre más que fracasa y vino Hegel argumentó que el método de Kant lo criticó era inadecuado y entonces Hegel propuso y dijo la realidad es constante ningando que la realidad es constante o sea todo está sujeto a cambios y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia no podemos encontrar a través de nuestros cinco sentidos la verdad ni el conocimiento vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos Jack Hawking Einstein Carlos Marx Carlos Darwin dime como dicen en mi tierra el gallo giro que tú quieras tráeme tu gallito quien es tu escritor mejor que me pueda citar Platón Sócrates tráeme al que quieras y ponlos junto a Jesucristo ni comparación tráeme todos los libros sagrados que quieras el Tripitaca de Buda los Vedas de los Persas el Corán de los musulmanes el libro del Mormón tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparemoslo con la Biblia junto ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias tan grandes científicas que tiene la Biblia del ser humano y del universo es la palabra de Dios y eso es lo que debemos amar con todo el corazón la palabra de Dios ¿cuál es la lección más valiosa para la humanidad? que tiene que ser aprendida de la filosofía es que es imposible tratemos de aprender esto amantes de la filosofía es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida desde cualquier perspectiva que tú quieras abordar y el estudio de qué es la verdad realmente qué es la verdad en el universo que existo de dónde vengo quién soy para qué nací hay vida después de la vida y si no hay vida después de la vida nada tiene sentido nada tiene propósito la moral es relativa porque para los nazis matar 6 millones de judíos era su verdad cuando los trajeron al juicio de Nuremberg 1947-48 les demostraron que la conciencia la habían violado porque abusar de un grupo étnico como los judíos no importa que o musulmanos o negros o mexicanos o chinos o lo que sea cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre que somos una misma raza amarillos morenos negros blancos anglosajones etcétera etcétera que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos por más pobres que sean por más ricos por más indígenas fuimos criados a su imagen y semejanza esto es lo que le hace digno al ser humano las imágenes y semejanza de Dios y esta es la razón por la cual debemos de tratarnos con respeto este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros es lo que proviene con la palabra racismo que cada vez aumenta más y más en el mundo en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 el apóstol Pablo dice lo siguiente nadie los engañe por medio de filosofías ni de huesas sutilezas según la tradición de los hombres sino según en Cristo la Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice ten cuidado cuando vayas al puesto periódicos y leas el Calimán y la revista verdad duda por eso tiene las dudas que tienes y todas las librerías están llenas de especulaciones de teorías de perspectivas de un hombre de otro hombre etcétera etcétera y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo te puedes preguntar a quien de todos está diciendo la verdad a quien voy a seguir quien es mi líder el Che Guevara el Mahoma Mahatma Gandhi Confucio Zoroastro a quien voy a seguir quien puede elegirse y mostrarme cual es el camino que mi vida debe de tomar quien me va a decir como debo ser como que responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa quien le va a decir a la mujer que es la mujer y cual es el valor verdadero de una mujer dentro de la sociedad donde ella se desarrolla quien le va a enseñar a los hijos quien nos va a decir que es el sexo si yo tengo ahorita una copa llegar una linterna y me la sirven llena de agua la copa llegar una linterna y le hago así alguien me dice Armando la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz no fue fabricado para darle vuelta al agua entonces estás usando algo completamente equivocadamente para eso se usan las cucharas y por eso los jóvenes como no saben para que se usa el sexo ni la gente sabe para que sirve el sexo lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios que él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente solo Dios nos puede decir que es el sexo no me vengas por favor con el sexólogo de tu familia o en la televisión el doctor sexólogo y ese de donde lo sacaron dice que él inventó el sexo creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para que sirve el sexo cuando se usó el sexo y porque nos dice Dios no lo uses fuera del matrimonio él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza y cuando nos sometemos a sus leyes podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad la guerra contra la verdad no es nada nuevo damas y caballeros comenzó hace seis mil años aproximadamente en el huerto del Edén cuando la serpiente le dijo a Eva la mujer el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal serás como Dios sabiendo el bien y sabiendo el mal en otras palabras tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es mal y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre que una mujer con una mujer y llegando al descaro a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social que una pareja de estas se atreva a adoptar un niño destruir psicológicamente un niño es un crimen es el más grande de acuerdo a Jesucristo el que tropiece a un niño dijo Cristo que se amare una piedra en el cuello y que se eche a un río es destruir para siempre la vida de un niño con qué derecho hagan ustedes lo que quieran no se metan con la adopción de los niños quieres vivir con un hombre ve con un hombre y revuélcate con un hombre pero no metas a una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira se dan cuenta la verdad duele la verdad es directa y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor y cuando alguien me dice estás mal no yo no estoy mal y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos si me someto a sus mandamientos me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana ríndete y arrepiéntete de tus pecados y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida y mostrarte el camino la verdad y la vida la lucha entre la verdad y la mentira entre el bien y entre el mal entre la luz y las tinieblas entre la seguridad y la duda entre la fe y el temor entre la santidad y el pecado entre lo falso y lo verdadero no hay más que dos luchas dos titanes en el universo y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira entre la luz y las tinieblas y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos cada decisión que tú tomes en tu vida cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias para bien o para mal recuerda eso porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó reconozco que no soy Dios que te necesito Señor mi familia te necesita quiero tu guía quiero tu dirección quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma no quiero pasar aquí en la vida como los animales sin ningún propósito después de la vida Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza la firme convicción de que la vida trasciende esta vida la vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza ya sin el pecado que podamos decir valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida que son 70 80 años lo que dura nuestra vida comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad ahora y finalmente finalmente este es damas y caballeros el mensaje que el mundo necesita es el mensaje que necesitan los políticos yo el otro le decía a mi esposa si tan solo los gobiernos los gobiernos entendieran la necesidad que tan grande que tienen de la iglesia porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres el gobierno está establecido por Dios los gobiernos civiles para frenar el mal a través de castigos cárceles etcétera etcétera pero la iglesia el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano y cuando el gobierno entiende esto que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente los ciudadanos pagarían sus taxes sus impuestos si eran mejores padres habría menos delincuentes etcétera etcétera porque es lo que finalmente cambia al hombre tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen nunca jamás se ha rehabilitado nada nadie dentro de una prisión en la biblia no existen las prisiones existían las ciudades de refugio porque es el mensaje del evangelio el que transforma el corazón y cuando predicamos el evangelio y la gente cambia el gobierno trabaja libremente ¿por qué? porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido y Honduras o Guatemala o lo que sea puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado de la corrupción de la maldad y porque nos hemos erigido como dioses ese es nuestro mensaje de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna Dios cuelga a su hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos y hecho un guiñapo humano era irreconocible dicen Isaías 52 53 que Cristo en la cruz era irreconocible su madre la Virgen María al pie de la cruz no lo podía ni siquiera reconocer que no tenía ya los tejidos subcutáneos era sangre por todos lados latigazos por todos lados y en este estado de agonía él grita todavía y le dice a su padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo y él está hablando de los romanos que eran simplemente siervos del imperio romano él no sabía quién era el hijo de Dios y así hay mucha gente que no sabe quién él es el Cristo y nuestra misión es al mundo comenzamos con nuestra familia con nuestros hijos con nuestros familiares darles este mensaje de esperanza este mensaje de poder que tú no tienes porque vivir una vida miserable de estrés de ansiedad de amargura de culpa de condenación porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del hijo de Dios y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu salvador somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios yo te digo en esta mañana arrepiéntete de tus pecados por cuanto Dios el Dios de la Biblia ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice cuando yo esté en ese juicio de Dios podré ver la cruz y Dios me dirá tú aceptaste lo que mi hijo hizo por ti estás perdonado no hay condenación para tu vida pero todos aquellos que rechazaron este mensaje la verdad dijo Cristo en Juan capítulo 3 esta es la condenación que la luz vino al mundo como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas es como una gente que mineros que se caen en una mina y durante tres semanas no han visto la luz imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz cualquier persona que voltea allá adentro los mineros y vean la luz se quedan ciegos porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo pero no verla directamente por eso nadie puede ver a Dios nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendas la Biblia y le das la vuelta y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar tienes un sentido en tu vida tu matrimonio comienza a cambiar nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive él vive y él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también si él no hubiera resucitado no habría para nosotros ninguna esperanza ninguna esperanza cuántos de ustedes quisieran esta mañana ninguno ha venido aquí ni los que nos oyen por la televisión y los medios y redes sociales ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia ni por accidente sino porque Dios en su misericordia escúchame y en su gracia él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana y detengas tu vida ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios reconozcas que lo necesites te arrepientas sinceramente de tu vida y abraces la cruz porque este es el mensaje que es el que va a transformar completamente tu vida tu familia tu trabajo y tu futuro cuántos de ustedes quisieran en esta mañana abrirle su corazón al Hijo de Dios les pido por unos instantes que inclinen su cabeza los que gusten así con tu rostro inclinado dile a Dios estas palabras con todo tu corazón lo más sincero que tú puedas ser dile Señor mío y Dios mío te pido perdón por mi vida por mis pecados reconozco que he vivido en las tinieblas haciendo mis propios mandamientos y mis propias reglas para vivir ahora comprendo que te necesito que tú en esa cruz diste a tu Hijo unigénito Jesucristo para que con su sangre con su sangre con su vida él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras porque ahora comprendo que es por la gracia que tú me aceptas en él nos aceptas en el amado Señor Jesús creo que a los tres días saliste de esa tumba venciste la muerte y por eso te pido porque creo con todo mi corazón que estás vivo que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador te recibo Jesús gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz ahora dame el poder de cambiar mi vida de transformar mis pensamientos mi corazón te pido por mi familia por mis padres mis hijos mi matrimonio mis amistades y ahora yo soy tu embajador tu embajadora y dame las palabras para hablarles de ti la vida pasa tan rápido que es como un vapor que aparece y desaparece en la mañana gracias Señor por haberme aceptado en tu Hijo Jesucristo en quien te doy las gracias porque ahora ya nunca temeré porque nunca me dejarás nunca me abandonarás nunca dejarás que me hunda y estarás conmigo para ayudarme a llegar a la otra orilla a la otra vida donde Jesús me estará esperando para abrazarme y secar mis lágrimas bendito Jesús amén gracias a Dios por este libro gracias a Dios por este libro gracias a Dios por la Biblia gracias Señor por este libro gracias Señor gracias gracias por este libro es el mapa del viajero es la brújula que necesitamos en un barco un capitán en un barco no puede navegar sin saber cuál es el norte el sur el este el occidente un piloto arriba en un avión a 30 mil metros de altura no puede saber si va si va está necesita instrumentos y así estamos los seres humanos necesitamos un mapa y Dios nos lo dejó y cuando tú descubres el mapa tu vida comienza a ir al camino que es Jesucristo la verdad y la vida todos ustedes que en esta mañana por primera vez hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas nos gustaría felicitarlos y bendecirlos y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie parece los que hicieron esta oración por primera vez invitando a Cristo a sus vidas mira cuánta gente gracias a Dios que Dios los bendiga gracias que Dios los bendiga gracias gracias a ella también gracias Señor por estas almas gracias que Dios te bendiga gracias 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 que Dios la bendiga que lindo ver en esta mañana ver matrimonios agarrados de la mano los dos parándose diciéndole Dios te necesitamos te necesitamos invitando a Cristo gracias por todos los matrimonios que esta mañana se han levantado juntos de la mano para recibir al Señor por todos los jóvenes que han venido a Cristo esta mañana dichosos sean todos ustedes porque ustedes verán a Dios dichosos los que lloran porque van a recibir consuelo dichosos los misericordiosos porque ustedes tienen compasión de la gente y dichosos seas cuando te persigan por causa de llamarte cristiano no te amilanes ni te amedrentes porque es un símbolo de que el Espíritu Santo está en tu vida que tengan mucha paz y gracias por acompañarnos vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su vida estás ayudando a traer luz a la oscuridad paz al conflicto y esperanza a los que no tienen un dono dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de hoy un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!